Bueno, seis meses de que tomamos la rienda del gobierno, el poder haber incrementado en cerca de mil elementos promedio, más o menos, en las policías municipales, es un gran logro y hay que reconocerlo a los presidentes municipales. Si había una gran área de oportunidad ahí, teníamos que hacer que los 217 municipios se activaran en este tema, se invirtieran en seguridad pública y asumieran la gran responsabilidad de poder estar atentos a la flagrancia y a la prevención del delito. Así es que gracias a todos los presidentes que han hecho caso a este llamado, hemos seguido reforzando con patrulla, reforzamos con armamento, seguimos en las capacitaciones, se hizo un eje transversal.